En medio de esta plazuela se encontró una estructura funeraria subterránea que está aquí debajo, en cuyo interior se encontró una momia pre-inca, una momia que se encontraba asociado a una serie de materiales ofrendatorios como vasijas, cerámicas, mates conteniendo algunos restos botánicos y también algunos artefactos líticos. La característica principal de la momia es que se encuentra todo el cuerpo amarrado con soguillas y con las manos cubriéndose la cara, que sería parte del patrón funerario local. Se trata de una momia de un poblador de la región altoandina que habría sido enterrado aproximadamente entre el 800 o el año 1200 después de Cristo. Y los fechados radiocarbónicos que se van aplicar nos darán una cronología absoluta y más cercana a la realidad. Gracias. 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 Gracias.